Seguimos con más asuntos. Hemos visitado la Fundación Santa María de Albarracín. Allí restauradores de nuestro país asisten a un curso de restauración de pintura de caballete. En la localidad han conseguido recuperar ya alrededor de 1.200 bienes en buena medida gracias a este tipo de cursos que llevan realizando desde hace 18 años. Estamos en los bajos del antiguo Palacio Episcopal, que son parte del taller del centro de restauración de la Fundación, donde se está desarrollando uno de los cursos para especialistas que viene organizando la Fundación desde hace ya nada menos que 18 años. Sí, son cursos que normalmente se ofrecen también para todas las personas interesadas y siempre restauradores, eso es muy importante, de diferentes puntos del país que están dispuestos a venir durante 20 días a trabajar de forma aplicada. ¿Quién tiene este tipo de cursos para la ciudad de Albarracín? Yo me atrevería a decir que decisivos. Las cifras miden 1.200 bienes muebles recuperados en buena medida gracias a este ciclo sucesivo de cursos que desde aproximadamente marzo-abril hasta noviembre se desarrollan todos los años. Silvia, ¿cuántos alumnos acoge el curso? Pues el curso acoge a 10 alumnos. El número de 10 personas es el ideal para poder controlarlos todo y saber cómo va el seguimiento de la obra. Bueno, son personas que han venido tanto de Aragón como de Cataluña, como de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Asturias... Yo vengo de Barcelona. ¿Y qué te está pareciendo Albarracín? Una maravilla, una maravilla de pueblo, tanto a nivel estético, histórico, es una preciosidad, la verdad. Ya lleváis tres semanas aquí, yo no sé, ya si medio maña casi. Casi, casi, sí, sí. Realmente sí, se contagia mucho la actitud, el carácter y el acento un poco así maño. La verdad es que está muy bien, estoy muy contenta. Pues la verdad que es una oportunidad para profesionales que, bueno, nos da la opción de reciclarnos, exigen un currículum y una preparación previa porque son cursos de alto nivel. Entonces, buscan profesionales muy cualificados, además que estamos tocando obras de la Fundación y, claro, tenemos una responsabilidad. Carla, ¿en qué estado se encuentran las obras? ¿Están muy deterioradas? Pues, en este caso, esta obra se encontraba bastante bien y había sido intervenida, pero luego habían otras que sí que faltaban muy bien de pintura, han tenido que estucar, reintegrar, han tenido que consolidar mucha pintura y han añadido bordes. Me imagino que una de las cosas más difíciles será conseguir el mismo tono de color que el original. Sí, cuesta, bueno, cuesta bastante. Le damos primero una capa más o menos homogénea de un color similar al que tiene y luego con puntos estamos intentando ajustar lo que es la pintura. Miguel, esta que estamos viendo es una de las obras más importantes de este curso. Sí, la verdad que es una pieza un poquito más especial, pertenece a un retablo que fue restaurado el año pasado y se montó prácticamente todo el retablo, pero varias piezas estaban sin terminar. Sí, sabemos que es del siglo XVII, que es renacentista y que pertenece a un retablo que está en una capillita lateral, que es el retablo de la circuncisión del Niño Jesús. Miguel, el retablo ya está listo y dispuesto en la catedral para recibir la tabla que hemos restaurado. Sí, ya lo tenemos preparado, pues hoy mismo ya la colocaremos, se colocará en el lado derecho la pieza que sería el guardapolvos, lo que protege el retablo del polvo. La catedral sigue con un montón de obras en las que se está decentando para abrirla próximamente al público.